Para pa pa ra 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 para pa pa ra Para pa pa ra 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 para pa pa ra 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 La ciudad gitano y en la orilla de la playa Una ola vino y tuve el primer resbalo Y aprendí de niño que en el juego de la vida Levantarse si te caes era la única opción Aunque me asoman las grietas no soy el chido de papel No son más que cicatrices que me ha tocado vencer Las heridas de mi guerra que encierran lo que soy y nadie ve Y aunque roto por dentro ya lo ves de bichos de alegría Para demostrarle al mundo mi noche lo bonita que es la mía Y aunque roto por dentro ya lo ves sonrío cada mañana Y comparto mi risa contigo si el sol no brilla en tu ventana Y tengo, tengo un corazón de más tuyo que mío Y lo reparto a diario a mi gente que yo por dentro me quede vacío Puedes encontrarme en la quinta vez en el barrio Y con dos golpes de aire al infiolar en tu almario Ando por la vida con una vela sencilla Por siempre lo juro ven el mundo Necesito arrupar un día Busco lo positivo en los problemas de mi gente Me corta como me lloré Me está dibujando en tu mente Y aunque roto por dentro ya lo ves de bichos de alegría Para demostrarle al mundo mi noche lo bonita que es la mía Y aunque roto por dentro ya lo ves sonrío cada mañana Y comparto mi risa contigo si el sol no brilla en tu ventana Y si te veo mala cara te murchiste Y si te noto a dos días donde te heriste Tengo cinco minutos pa' un café Y si me encuentro por la calle a tu chiquillo Le doy el euro que tenía en el bolsillo Y mi casa está abierta pa' comer No, no, no No existe mejor consuelo que en color real Con una sonrisa tu peor momento Y de eso sabe mi tierra que no obliga en realidad Valiente y esperta en el divino varte de sobrevivir Si se planta con la ceniza de quien se fue Se puede plantar un árbol Mi mar se nos tiene que dar pa' que yo no pueda ayudarte el árbol Siempre la risa presente Que más maravilla no hay Que cuando yo me vaya a tirar Ahí va la alegría de Cádiz 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 Gracias por ver el video